hola muchas gracias por acompañarme un día más raúl cariño espérame es que él va tirando hoy nos encontramos cerca de la de naturlandia en un camino que es el mirador del río runé está a 30 metros y es todo un paseíto de montaña vamos a hacerlo es un camino que está bueno bien marcado pero que va por en medio del bosque así que está lleno totalmente de naturaleza imagino que al final por el cartel que ponía que es un mirador pues nos vamos a encontrar con unas vistas fantásticas aquí solamente os digo que disfrutéis de la naturaleza un ratito en este pequeño paseo yo 30 metros 30 metros son nada así que yo me voy a callar para que podáis ver si se ríe de mí se ríe de mí me voy a callar para que disfrutéis de la naturaleza si raúl deja de reírse de mí claro que es muy bonito al final no me he callado aquí está lleno de paz y escucho agua el río runé le llaman a la zona de la frontera hispano andorrana por allí pasa y aquella zona le llaman la aduana del río runé la frontera del río runé así que no sé qué vamos a encontrar andorra está llena de caminos fijaros que ahora vamos a dar un otro camino la de con angle y aquí sí que ya es una distancia de 1,9 kilómetros pero nosotros vamos a seguir sin dejar el camino a ver si encontramos el tal mirador porque dice raúl que 30 metros ya hemos hecho y yo no he visto ningún mirador bueno voy a llegar hasta allí y si no me doy la vuelta espérate ahí la verdad es que yo en distancias pues no sé calcular sí que es verdad que pone 30 metros pero pues no sé bien bien cuáles son estos 30 metros pero diría que efectivamente como dice raúl ya deberíamos haberlos hecho así que voy a llegar hasta ver si diviso un poquito más ahí al fondo y si no pues nos habremos dado un paseíto por la montaña que está muy bien y sigo viendo camino y no veo nada más y desde luego raúl se ha plantado no ha querido continuar no creo que yo continúe mucho más entonces si allí subiendo allí veo o no veo eso sería lo correcto no veo entonces sí daré media vuelta nuestra suerte sería que justo allí al fondo estuviera el mirador al final es un paseíto por la montaña porque ya veo yo que allí va a seguir el camino no efectivamente aquí sigue el camino el paisaje no me diréis que no es una maravilla y aunque no encontremos el mirador pues vale la pena caminar por esta montaña porque fijaros esto es plena naturaleza y los pajaritos como cantan y yo sí voy a darme media vuelta porque no quiero continuar por la montaña yo sola sin saber a dónde llego y sin que haya ni siquiera un cartel del tiempo que falta para el supuesto mirador a no ser que ellos entiendan como mirador todo este recorrido hasta aquí hemos intentado llegar a un supuesto mirador que no encuentro llevo seis minutos paseando por la montaña y no hay mirador ninguno así que no sé a qué se referían con el mirador del río rune tal vez lo busque en internet porque el cartel no es muy explicativo y ya no me da confianza seguir sola Raúl se ha plantado y no ha querido continuar y yo no quiero ir sola por montaña a pesar de estar en un día claro y estar todo pues bien está tranquilo no hay barro se camina con seguridad pero no 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 voy a hacerlo Raúl no tengo a nada a 10 metros y eso es porque al ver que no volvía ha venido a buscarme es increíble de verdad es que él se ha plantado pero si corro peligro sigue a donde sea y eso es muy bonito pues nada que no hemos visto mirador ninguno que hemos hecho un paseo por la montaña que realmente ha sido bonito disfrutar de la naturaleza y pese que al final no me he callado sólo a ratitos pequeñitos pero ha valido la pena escuchar los pajaritos ver tanto árbol y ver esta naturaleza y ha llegado a raúl lo que os decía no he visto mirador nos han engañado cariño y él ha venido a buscarme que ya veis lo poquito que he estado sin él así que no nos tocará otra cosa que buscar por internet mirador del río rune y ver exactamente a qué se refieren con ello y a cuánta distancia está porque él no ponía 30 metros vamos esa clase de medidas la pasé en el colegio así que esas lecturas las sé hacer este hombre muy guasón dice hace mucho que fui al colegio pues sí es verdad pues mucho mucho mejor no recordarlo vamos a dejarlo ahí bueno pues nada bonito paseo por la montaña de vuelta para corregirme pues no pasé la clase del colegio de las medidas resulta que no eran metros eran minutos ya podíamos estar andando que no íbamos a encontrar mirador ninguno y 30 minutos la verdad pues no queremos caminar que lo he dicho que aquí nos quedamos para renegando 30 metros 30 metros qué cariño que cuando lea algo yo que eran 30 minutos claro 30 minutos no son 30 metros 30 minutos desde luego no hemos estado hemos caminado 6 todavía nos faltaban 24 porque yo voy con la emoción se avispa y me he tenido aquí 500 metros andando esperando los 30 metros y los 30 metros no llegaban porque eran 30 minutos bueno la vida está llena de equivocaciones divertidas y momentitos así que también son muy graciosos me llevan 500 metros andando esperando 30 menos lo poco que te gusta las pequeñitas no llegan a los carteles y 30 metros ahora sí sin el mirador nos despedimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto gracias y y y y y y y y y